¿Qué estoy haciendo? Tienes que aceptar lo que en la esquina está la niebla de tu conciencia Toma lo que quieras mientras puedas liberar tus sentimientos Estás adentro Algunas veces más, algunas veces menos Si la vi, no lo sé Tienes que aceptar lo que en la esquina está la niebla de tu conciencia Toma lo que quieras mientras puedas liberar tus sentimientos Estás adentro Algunas veces más, algunas veces menos Si la vi, no lo sé Ya perdí otra vez No tengo miedo de saltar al vacío Te estoy midiendo Y me cabrean que me vengas con tu cuento De que es la última vez Algunas veces más Algunas veces menos Si la vi, no lo sé Algunas veces más Algunas veces menos Algunas veces menos Ya perdí otra vez Adiós Gracias por ver el video.